¡Olé, olé, olé! ¡Jugando, olé, jugando, volá! ¡Uno, yo te quiero! ¡No te importa nada! ¡Avance, pasiones, pasadillas! ¡Avance, pasiones! ¡Avance, pasiones, pasiones! ¡Avance, pasiones, pasiones, pasiones! ¡Avance, pasiones, 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 pasiones! Bueno, Elia, buen empate. Hermoso. La verdad que vinimos a buscar los tres puntos. No pudimos. Tratamos de aguantar todo lo que más pudimos. Nos llevamos a un gran punto. Estamos en el descenso, pero no importa. Estamos con mucha actitud. Vamos a salir adelante. Tenemos un gran equipo, un gran técnico. Nos vamos muy conformes y hoy estoy re feliz. Metí un gol. Así que he dedicado a toda mi familia, a mis hijos, a todos y a toda unión. Un gol que es un punto, ¿no? Sí, el gran punto. El gran punto, la verdad. Estamos muy contentas por eso. Robert, va una con la pelota, van todos a esa y no, tienen que ir a las que están solas también porque una pasa de largo, la otra se la tira allá adelante y se quedan todos mirándolas porque fueron todas las que tienen la pelota. La pelota la lleva a una, como cualquier modo, pero no es la única que juega y la que quiere pasar a todos. Es simplemente la que quiere hacer la jugada y por ahí le entrega una pelota, como te puedo decir, bien colocada, un 9 a un 10. ¡Aguanta el equipo del Turco! ¡Aguanta el patrón! ¡Tolito! ¡Vale!